¡Pablo Pérez! ¡Es bueno el avance para el sector derecho! ¡Atención! ¡Es buena la presión en la mitad de la cancha! No lo dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. ¡Linda corrida por la izquierda! ¡A ver qué pasa! ¡Buen centro al área! ¡Gan arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡El capitán lo hizo! ¡Siempre importante para el equipo! ¡El capitán abre el marcador para irse al descanso con un gol de ventaja! ¡Qué importante es hacer el gol justo antes del entretiempo! Es una inyección anímica para el equipo y un golpe terrible para el rival. ¡El centro fue exacto! ¡Y la ejecución perfecta! ¡Esa es la manera de cabecear! ¡Con decisión y agresividad! ¡Gol! ¡Ha! ¡Siempre! ¡Que lo hizo! Gracias por ver el video